Hola amigos de Ají, en tu segmento en armonía siempre tratamos de hablar de cosas que te puedan llevar una vida más placentera en armonía con tus emociones y tu estado físico. Una de las cosas que causan más problemas es tener un sueño reparador de unas horas suficientes. La gran mayoría de las personas duermen muy poco o las horas que duermen realmente no están descansando. Entonces ¿cómo podemos cerrar nuestros programas de la mente o prepararnos para dormir? Hay dos posturas que a mí me gustan muchísimo para relajarnos antes de dormir. Una es una postura que le dicen la postura de la reina y la otra postura es colocar las piernas en la pared. ¿Qué necesitas o qué podría ser conveniente tener? Definitivamente tener un mat o una toalla playera que puedas utilizar para no acostarte en el piso si tu piso es muy frío. Tener una toallita de un tamaño medio que vamos a utilizar para nuestro cuello y dos toallas un poco grandes armadas de esta manera. Esto lo vamos a utilizar para sostener nuestras caderas ya vas a ver cómo. Ahora para colocar tus piernas en la pared de una manera más eficiente mi recomendación siempre es que te sientes de lado en la pared lo más cerca que puedas de esta manera. De lado bien cerca. Inclusive puedes quedarte un poquito afuera de tu toalla para que luego puedas girar sobre ti mismo hacia la pared. La idea es que tu cadera quede bien pegada en la pared lo más que puedas. Vas a colocar este rollito en tus caderas y luego puedes colocarte el rollito en el cuello. Si se te cansan las piernas o se empiezan a sentir hormigueo por tener las piernas hacia arriba puedes doblar las rodillas y poner los pies en el piso. Te quedas aquí por unos 10 minutitos para que tu mente esté totalmente relajada. Cuando estás listo para salir te dejas caer hacia el lado que no duela y con tus manos vas a subir lentamente. La siguiente postura que vamos a hacer le llaman la postura de la reina o del rey. Vamos a utilizar tres toallas medianas o grandes y una toalla chiquita. La toalla chiquita nuevamente la vamos a utilizar para el cuello de esta manera. Una de las toallas medianas las vas a doblar de esta manera que va a ayudar a sostener tu espalda baja. Y estas las vamos a utilizar para nuestras piernas a esta altura. La idea es que sostengas ambas curvas de tu espalda que tengan un buen soporte para alargar la espalda. Esto ayuda a que tu mente reciba la información de que todo está bien y es que estamos descansando y que no estamos en peligro. Juntas tus pies en forma de un diamante y deja caer tus rodillas hacia los lados. Las toallas te van a ayudar para sostener las piernas y que puedas mantenerte en la postura por más tiempo. Te quedas aquí unos 5, 10, 15 minutos. Cuando vas a salir de aquí vas a subir suavemente tus rodillas porque han estado muchísimo tiempo en esta posición de apertura y puede haber algún tipo de molestia. Suavecito las vas subiendo. Cuando llegas al final retiras las toallas, te recuestas sobre tu lado derecho o el lado que no duela y sube suavemente siempre utilizando tus manos. Espero que estos tips te ayuden a descansar mejor y a estar más activo y radiante en la mañana. Si quieres más consejos puedes seguirme en mis redes sociales a Lima Cuadra o ver el nuevamente a través de las redes del Ají de tu Vida. Namasté.